Iniciamos esta emisión informando sobre el más reciente anuncio del presidente de la República Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que antes de los primeros 100 días de su gobierno se hará el lanzamiento de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador instancia que buscará investigar, perseguir y desarticular aparatos corruptos en el país Inici es, fue una promesa que hizo Nayib Bukele durante la campaña presidencial para combatir frontalmente la corrupción en El Salvador